La Rúcula de los Tríos Así chamita Por nuestra música criolla Déjame que te cuente el imperio Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente, del río y la alameda Déjame que te cuente el imperio Ahora que aún perfume el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente, el río y la alameda Jasmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la alameda Menudo quien la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la alameda Ahora compadre Déjame que te cuente el imeño Ay, deja que te diga moreno mi pensamiento A ver si así despierta del sueño Del sueño que entretiene moreno tu sentimiento Aspiras de la lisura que da la flor de canela Adornada con jasmines matizando su hermodura Alfombras de nuevo al puente Y en Galana la alameda Que el río Agón pasará su paso por la vereda Y recuerda que Aspiras en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la alameda Menudo quien la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y ya del viento la lanzaba Del puente a la alameda Que se estremece al ritmo de su cadera Que se estremece al río Que se estremece al ritmo de su cadera Y ya del viento la alameda A las siete me fui a pasear Con mi chica al gran malecón Y en momentos que la iba a besar ¿Qué pasó? Su papá me llamó la atención Oigo usted, me dijo Ramón Si desea a mi cabezar Ante Dios y el registro civil Su cariño tendrán que firmar Ante Dios y el registro civil Su cariño tendrán que firmar Y con risa, ya lo sé Solo vine a hablarle de amor Pero al verlo a usted Yo le pido la mano de aire Si dormí, ya lo sé Solo vine a hablarle de amor Pero al verlo a usted Yo le pido la mano de aire Así, don Lucio Otra Ay, ay, ay A las siete me fui a pasear Con mi chica al gran malecón Y en momentos que la iba a besar ¿Qué pasó? Su papá me llamó la atención Su papá me llamó la atención Oigo usted, me dijo Ramón Si desea a mi cabezar Si desea a mi cabezar Ante Dios y el registro civil Su cariño tendrán que firmar Ante Dios y el registro civil Su cariño tendrán que firmar Si dormí, ya lo sé Si dormí, ya lo sé Solo vine a hablarle de amor Pero al verlo a usted Yo le pido la mano de aire Si dormí, ya lo sé Solo vine a hablarle de amor Pero al verlo a usted Yo le pido la mano de aire Cabo Segundo Cuarto Al Mino Canales con todo Adentro A preparar la baila Un, dos, 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 tres, dos, dos Adentro con la boca Cabo Segundo Ay, ay, ay Las muchachas de mi barrio ya no quieren saber nada Con ninguno de los muchachos, con nadie de la barriada Me cuentan que el otro día la novia de Colmelares Me dijo en su propia cara, ahora me gustan los militares Las muchachas de mi barrio ya no quieren saber nada Con ninguno de los muchachos, con nadie de la barriada Me cuentan que el otro día la novia de Colmelares Me dijo en su propia cara, ahora me gustan los militares Los militares, sí, los militares Como te gustan, como te gustan los militares Pero no niegues al amor de tus amores Porque te gustan, porque te gustan los militares Los militares, sí, los militares Como te gustan, como te gustan los militares Pero te presentes que la próxima alborada Los militares te pueden dejar plantada A la casa de Doña Juana Todos fuimos a bailar También fueron militares y las chicas del solar Cuando Pedro sacó a Sara, esta no quiso aceptar Pero al cabo de un momento bailó con un militar A la casa de Doña Juana Todos fuimos a bailar También fueron militares y las chicas del solar Cuando Pedro sacó a Sara, esta no quiso aceptar Pero al cabo de un momento bailó con un militar Los militares, sí, los militares Como te gustan, como te gustan los militares Pero no niegues al amor de tus amores Porque te gustan, porque te gustan los militares Los militares, sí, los militares Como te gustan, como te gustan los militares Pero te presentes que la próxima alborada Los militares te pueden dejar plantada ¡Alto! ¡Ajá, llama! ¡Arriba! Voy pagando por las calles sin amor Porque tú has sido muy cruel Destrozando la ilusión de mi noble corazón Que hoy está marchito de dolor Destrozando la ilusión de mi noble corazón Que hoy está marchito de dolor Fue tu amor muy traicionero Júgate con mi cariño Por vivir de orgías y placer Ahora te desprecio Busco otro cariño Que alivie las penas de mi ser Sigue tu destino De mujer malvada Y vive tus sueños de ilusión ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Qué buena la compadre! ¡Ajá, jajá! ¡Qué buena la compadre! ¡Ajá, jajá! ¡Oh, maízale! ¡Ja, jajá! Fue tu amor muy traicionero, jugaste con mi cariño Por vivir de orgía sin placer Ahora te desprecio, busco otro cariño Que alivie las penas de mi ser Sigue tu destino de mujer malvada Y vive tus sueños de ilusión Sigue tu destino de mujer malvada Y vive tus sueños de ilusión Mi sangre aunque es plebeya También tiñe de rojo El alma en que se anida Mi incomparable amor Ella de noble cuna Y yo mil de plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón Señor porque los seres No son de igual valor ¡Ajá, chavita! ¡Qué linda está mi carana! ¡Toma y dale! Paseando por el parque me fui Con una chiquilla gentil De brazito los dos a caminar Y luego yo mi amor le declaré Entonces ella dijo que no, no, no Que no sabía querer Quiereme un poquito, prenda de mi vida Vendame tu amor ¡Ay, que no, que no, no! Me niegues que te mire así Esos tus lindos ojos que Me enloquecieron al mirar Pero si tú lo niegas No hay una razón No seas malita Demole un gustito a nuestro corazón No, no, no No te digo un adiós Estrellita del sur Por el que pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia Sutil Campanas de volanza Repijará en mi corazón No, no, no Te digo un adiós Estrellita del sur Por el que pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia Sutil Campanas de volanza Repijará en mi corazón Amor, 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 amor Que en otros tiempos he tenido Amor, amor, amor Que en otros tiempos mío fue Debemos suplicar Que calmes mi dolor Para quererte siempre Amor, 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 amor Amor, amor, amor Que en otros tiempos he tenido Amor, amor, amor Que en otros tiempos mío fue Debemos suplicar Que calmes mi dolor Para quererte siempre Amor, amor, amor ¡Ahora! ¡Arrancó la jarana, comadrita! ¡Ahora! 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 blanco, el vestido de Virgen, que te lleva al sol. A todos los solteros yo les quiero aconsejar, que los piensen primero, si se van a casar, que no les den dinero, que les puede pesar, y que tenga muchas novias para así luego cantar. A todos los solteros yo les quiero aconsejar, que los piensen primero, si se van a casar, que no les den dinero, que les puede pesar, y que tenga muchas novias para así luego cantar. Con esa, con esa, no, con esa señorita me caso yo. ¿Con cuál hermano? Con ella. ¿La china? Con China. Ahí voy. Con esa, sí, con esa, no, con esa señorita me caso yo. ¡Otra! 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 A todos los solteros yo les quiero aconsejar, que los piensen primero, si se van a casar, que no les den dinero, que les puede pesar, y que tenga muchas novias para así luego cantar. Con esa, sí, con esa, no, con esa señorita me caso yo. Con esa, sí, con esa, no, con esa señorita me caso yo. Con esa, sí, con esa, no, con esa señorita me caso yo. Con esa, sí, con esa, no, con esa señorita me caso yo. ¡Qué rico! Vamos a mirar ahora como se baila en Teval, un barjecito señora que usted le hará recordar, los tiempos que ya se han ido y que nunca volverán, porque ahora con el mambo todo se puede acabar. Así, 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 con puntita de aquí, me siento muy feliz cuando yo bailo un balcón. Con puntita de aquí, me siento muy feliz cuando yo bailo un balcón. Con puntita de aquí, me siento muy feliz cuando yo bailo un balcón. ¡Qué bueno! Vamos a mirar ahora como se baila en Teval, un barjecito señora que usted le hará recordar, los tiempos que ya se han ido y que nunca volverán, porque ahora con el mambo todo se puede acabar. Vamos a mirar ahora como se baila en Teval, un barjecito señora que usted le hará recordar, los tiempos que ya se han ido y que nunca volverán, porque ahora con el mambo todo se puede acabar. Así, 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 con puntita de aquí, me siento muy feliz cuando yo bailo un balcón. Con puntita de aquí, me siento muy feliz cuando yo bailo un balcón. Con puntita de aquí, me siento muy feliz cuando yo bailo un balcón. ¡Otra vez! A la una te miré, a la dos te conquistaba, a la tres te enamoré y a la cuatro me casaba, a la cinco yo perdí y con seis te me jugaba y a la siete de la noche ya con ocho te encontré. A la una te miré, a la dos te conquistaba, a la tres te enamoré y a la cuatro me casaba, a la cinco yo perdí y con seis te me jugaba y a la siete de la noche ya con ocho te encontré. A las nueve me enteré que con diez hijos estaba, a las once desperté, que pesaría tan rara. A la dos me quedé esperando que pasaba, pero mal que sueño fue y como antes me quedé. A las nueve me enteré que con diez hijos estaba, a las once desperté, que pesaría tan rara. A la dos me quedé esperando que pasaba, pero mal que sueño fue y como antes me quedaba. A la una te emigré, a la dos me quedé esperando que pasaba, pero mal que sueño fue y como antes me quedé. A la dos te conquistaba, a la tres te enamoré y a la cuatro me casaba, a la cinco yo perdí y con seis te me jugaba y a la siete de la noche ya con ocho te encontré. A la una te emigré, a la dos te conquistaba, a la tres te enamoré y a la cuatro me casaba, a la cinco yo perdí y con seis te me jugaba y a la siete de la noche ya con ocho te encontré. A las nueve me enteré que con diez hijos estaba, a las once desperté, que pesaría tan rara. A la dos me quedé esperando que pasaba, pero mal que sueño fue y como antes me quedé. A las nueve me enteré que con diez hijos estaba, a las once desperté, a las once me quedé esperando que pasaba, pero mal que sueño fue y como antes me quedaba. Balcón, balcón de antaño, balcón florido, balcón limeño. Balcón, balcón, que con su rosa cubre en la lana mi eterno engueño. Balcón, donde se guarda la tierna imagen de mi ángel bello. Balcón, donde una noche cual dulce dir que la contemplé. Balcón, balcón, dile que sufro porque no puedo llegar a ti. Ay, balcón, dile que sufro porque no puedo llegar a ti. Balcón, balcón, dile que sufro porque no puedo llegar a ti. Balcón, balcón de antaño, balcón florido, balcón limeño. Balcón, que con su rosa cubre en la lana mi eterno engueño. Balcón, 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 donde se guarda la tierna imagen de mi ángel bello. Balcón, donde una noche cual dulce dir que la contemplé. Balcón, 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 dile que sufro porque no puedo llegar a ti. Ay, balcón, dile que sufro porque no puedo llegar a ti. Ahora. Otrita. Así. Por Rimo Aventurero, muchacho calletero, que por el barrio va Soñando en aventuras, del cine y en figuras, de tremenda seriedad Camina muy alegre, empezando en el partido, el domingo tendrá Toda la muchachada, jugando la barriada, seguro vencerá Palomilla, 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 muchachita del barrio, criollo y popular Palomilla, 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 esta linda criolla, eres tradicionada Palomilla, 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 alegre y pendeciero, perecho de verdad Palomilla, 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 también tienes ahora un criollo cantar Palomilla, 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 también tienes ahora un criollo cantar Palomilla, 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 purtopla. Palomilla, 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 pliegues,ORY caressa y bailas Palomilla, 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 peneciero , riffspeётся y Palomilla, 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 muchachito del barrio, criollo y popular Palomilla, 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 de tanta criolla, eres tradicional Palomilla, 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 alegrita y te hicieron derecho de verdad Palomilla, 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 también tienes ahora un criollo cantar Palomilla, 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 también tienes ahora un criollo cantar Palomilla, 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 también tienes ahora un criollo cantar Anoche estaba soñando que una casa se quemaba. Un coco cargaba en el agua y un manquito lo ayudaba. Un mudo llamaba a gente y un gordito lo escuchaba. Un cieguito lo miraba y todos se caraleaban. Para que quieres ciego, casa pintada. Para que quieres ciego, casa pintada. Ventana hasta la calle, mi vida sí no ve nada. Ventana hasta la calle, mi vida sí no ve nada. Si no ve nada madre, ¿quién te lo ha dicho? No me lo ha dicho nadie en mi vida, yo que lo he visto. No me lo ha dicho nadie en mi vida, yo que lo he visto. No me lo ha dicho nadie en mi vida, yo que lo he visto. La noche estaba soñando que una casa se quemaba La noche estaba soñando que una casa se quemaba Un coco cargaba el agua y un manquito lo ayudaba Un mudo llamaba gente y un cordito lo escuchaba Un cieguito los miraba y todos se caraneaban Un cieguito los miraba y todos se caraneaban ¿Para qué quiere el cielo? Tanta pintada ¿Para qué quiere el cielo? Tanta pintada Ventana hasta la calle en mi vida sin novedada Ventana hasta la calle en mi vida sin novedada Si no ve nada madre, ¿quién te lo ha dicho? Si no ve nada madre, ¿quién te lo ha dicho? No me lo ha dicho nadie en mi vida y yo te lo he visto No me lo ha dicho nadie en mi vida y yo te lo he visto ¡Qué rico! Noche de amor y de romance en la larguna Noche de amor que yo jamás olvidaré Piedras de sol, rayos de luz, pétalos de oro y un sueño azul Noche de amor y de romance en la laguna Noche de amor que yo jamás olvidaré Bella visión que oye a mi mente la tortura Bella visión que yo jamás olvidaré Fue un sueño azul, sueño de amor, sueño imposible El que esta noche en la laguna yo soñé Fue un sueño azul, sueño de amor, sueño imposible El que esta noche en la laguna yo soñé Fue un sueño azul, quiere skillset Cruz fot�operation, hoor love, sueño de amor, sueño de amor, beso Cotiritas, repartir, sigue 파, patir sharp as cores, Tulsi, pulsi, 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 pulsi Noche de amor y de romance en la laguna Noche de amor que yo jamás olvidaré Noche de amor y de romance en la laguna Noche de amor que yo jamás olvidaré Ciedras de sol, rayos de luz, pétalos de oro Y un sueño azul, noche de amor y de romance en la laguna Noche de amor que yo jamás olvidaré De ya visión que hoy en mi mente la tortura De ya visión que yo jamás olvidaré Un sueño azul, sueño de amor, sueño imposible El que esta noche en la laguna yo soñé Un sueño azul, sueño de amor, sueño imposible El que esta noche en la laguna yo soñé ¡Bien! La noche suave y serena nos brinda luces y velos, y el bello azul de los cielos se ve con más esplendor. El viento me trae el perfume del campo que ya se dormido, cuenta indifrieto al oído de aves y flores sus sueños de amor. Una rosa enamorada de un apuesto clavel, sueña en noches plateadas, ser amada por él. Una rosa enamorada de un apuesto clavel, sueña en noches plateadas, ser reina del prano y amada por él. Sueña en noches plateadas, ser reina del prano y amada por él. Tú serás la rosa, yo seré el clavel, tú serás mi reina, yo te seré fiel. Tú serás la rosa, yo seré el clavel, tú serás mi reina, yo te seré fiel. Ahora se avisa, qué bueno compadre. Ahora patro herrera, así. Toma y dale. Así son los sueños de las flores, así son los cantos de las aves. Pura fue la gota del rocío, tierno cual el amor mío. Pura fue la gota del rocío, tierno cual el amor mío. Tú serás la rosa, yo seré el clavel, tú serás mi reina, yo te seré fiel. Tú serás la rosa, yo seré el clavel, tú serás mi reina, yo te seré fiel. Yo te pido, guardián, que cuando mueras, corre en los rastros de mi humilde posa. Yo te pido, guardián, que cuando mueras, corre en los rastros de mi humilde posa. No permitas que las que enredaderas, ni que coloquen funerarias losas. No permitas que las que enredaderas, ni que coloquen funerarias losas. Una vez muerto, échate al olvido, que mi existencia toda ha terminado. Es por eso, guardián, que yo te pido, que sobre mi tumba no permitas nada. Es por eso, guardián, que yo te pido, que sobre mi tumba no permitas nada. Te hierva mi sepulcro día a día, arroja lejos el montón de tierras, y si viene a llorar la amada mía, hazla salir del cementerio y cierras. Te hierva mi sepulcro día a día, arroja lejos el montón de tierras. Y si viene a llorar la amada mía, hazla salir del cementerio y cierras. Una vez muerto, échate al olvido, que mi existencia toda ha terminado. Es por eso, guardián, que yo te pido, que sobre mi tumba no permitas nada. Es por eso, guardián, que yo te pido, que sobre mi tumba no permitas nada. ¡Suscríbete al canal! Yo te quise desde el día que te vi por mes primera, y te quiero tanto y tanto que no te podré olvidar. Yo te quise desde el día que te vi por mes primera, y te quiero tanto y tanto que no te podré olvidar. Por un solo besito de tus labios con gusto recibiera la muerte, y dicho no el que tenga la suerte de algún día podré olvidar. Por un solo besito de tus labios con gusto recibiera la muerte, y dicho no el que tenga la muerte de algún día podré olvidar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por un solo besito de tus labios con gusto recibiera la muerte, y dicho no el que tenga la suerte de algún día podré olvidar. ¡Suscríbete al canal! 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 Con ellos me divierto y les hablo así Yo soy de los barrios altos El payador popular Bohemios y criodiosos Pregunen que hay otro igual Y cuando me voy de parra Yo tengo mi cara que indicar Esa que el mar se suicida Y aplauso me se ganará Esa que el mar se suicida Y aplauso me se ganará El payador me llaman de los barrios altos Por mí nunca ha pasado pena ni dolor Los días de fiesta tomo mi copita Y cuando me alegro me pongo a cantar En todo este barrio soy muy conocido Y como soy sincero con mis amigos siempre Con ellos me divierto y les hablo así Y como soy sincero con mis amigos siempre Con ellos me divierto y les hablo así Yo soy de los barrios altos El payador popular Bohemios y criodiosos Pregunen que hay otro igual Y cuando me voy de parra Yo tengo mi cara que indicar Esa que el mar se suicida Y aplauso me se ganará Esa que el mar se suicida Y aplauso me se ganará ¡Qué linda Capuyana! Y un pollito que pasea Coquetón en el piron Paludiendo su figura Produciendo admiración Capuyana reina mía Con ponchito mi tesoro Angelito que ya darás Cuarto me darás el pipí ¡Qué linda Capuyana! Y un pollito que pasea Coquetón en el piron Paludiendo su figura Produciendo admiración Capuyana reina mía Con ponchito mi tesoro Angelito que ya darás Cuarto me darás el pipí Si tú quisieras Feliz yo fuera Confesándote amoroso a mi pasión Si tú quisieras Al pie al pie lo tendré Cuando pronuncies tu boquita La Piki, Kiki Ja-ja-ja Toma Música 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 Canto por no llorar, mi chiste decepción, y solo mi cantar es una línea de obsesión. Música 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 No sé lo que me ha sucedido, no sé, no alcanzo a comprender. Música 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 de volver muy pronto, junto con la espera que me ofreces tú. Sueños realizables han de ser aquellos que tal vez nos junten una eternidad. Cuando el eco llene hasta aquí las notas, que de nuestros sueños te haga recordar. Quiero que tú sepas, que entre amores muchos, eres la escogida de mi corazón. Cuando el eco llene hasta aquí las notas, que de nuestros sueños te haga recordar. Quiero que tú sepas, que entre amores muchos, eres la escogida de mi corazón. ¡Así, chanita! ¡Así! ¡Así, chanita! ¡Así, chanita! ¡Así! Por eso canto, por eso lloro, con la esperanza que tú me quieras, con la esperanza que tú me quieras. Toda la noche toco tu puerta, con la esperanza de oír tu voz. Si no pronuncia ni una palabra, me voy llorando, mi desconsuelo, me voy llorando, mi desconsuelo. Por esta banda, por la otra banda, mi palomita se fue volando. Quise cogerla, pero no pude, dentro de la nube se me ha perdido, dentro de la nube se me ha perdido. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Vaya en mi corazón, pobre mi corazón, tú me lo robaste, tú me lo quitaste. Si tú me quieres, Cholita, aquí estoy, si no me quieres, me grita, ya me voy. Si tú me quieres, Cholita, aquí estoy, si no me quieres, me grita, ya me voy. Deja la que se vaya y no la llame, déjala que se vaya y no la llame, no la llame. Aunque estés muriendo corazón, aunque tu alma se quede triste en la desolación, pero déjala que se vaya y no la llame. Prefiero estar muriendo sin su amor, y no sufrir sus burlas de maldad. Mis lágrimas, y suplicas lo que sufrí, cegada estaba por la vanidad, sus pasos nunca más por escuchar. Más tengo que aceptar la realidad, corazón, pero déjala que se vaya y no la llame, que algún día ya las pagará. Pero déjala que se vaya y no la llame, que algún día ya las pagará. Prefiero estar muriendo sin su amor Y no sufrir sus burlas de maldad Mis lágrimas y suplicas no quiso oír Cegar estaba por la vanidad Sus pasos nunca más por escuchar Las tengo que aceptar, la realidad, corazón Pero déjala que se vaya y no la llames Que algún día ya las pagará Pero déjala que se vaya y no la llames Que algún día ya las pagará Que algún día ya las pagará Que algún día ya las pagará